Deinoqueirus fue un género de dinosaurios de los más raros que han existido. Está clasificado en el grupo de los dinosaurios aurisquios terópodos deinoqueiridos. Habitó en nuestro planeta durante el periodo cretácico, hace aproximadamente unos 70 millones de años, y se determina que habría tenido un aspecto realmente peculiar. Tenía una joroba, un pico de pato y sobre todo, aterradoras y afiladas garras, que le servían para excavar en la tierra. Además de ello, tenía un gran apetito de carne, pero no era un depredador activo, como se puede pensar, sino un carroñero. ¿Estás interesado en más información acerca del Deinoqueirus? Quédate y sigue escuchando amigo, ya que este dinosaurio es más interesante de lo que parece. Este género está únicamente representado por una especie, Deinoqueirus mirificus. Esta es la especie tipo base, a la cual se ha realizado toda la descripción científica de la que podemos disponer en la actualidad. Es importante mencionar en este punto, que el hecho de que actualmente se conozca una única especie, no implica que no existan más. Esta clasificación podría cambiar, si se hallaran nuevos restos fósiles, del mismo género, pero con suficientes diferencias, como para representar una especie distinta. Historia del descubrimiento. El significado del nombre Deinoqueirus es mano terrible, que deriva de las palabras griegas Deinos, que se entiende como impresionante o terrible. Y la palabra griega Keir, que significa mano. Este es el nombre con el que se le denomina, ya que el primer hallazgo de este dinosaurio fueron dos enormes garras. Se trata de restos hallados en el año de 1965. Este descubrimiento sería descrito en el año 1970 por Ewa Runiewicz y Halska Olsmolska, quienes decidieron llamarlo Deinoqueirus mirificus, y lo clasificaron como oterópodo, perteneciente a la familia de los ornitomimosaurios. Los restos hallados en 1965 corresponden a un homóplato, un par de garras gigantes y las extremidades delanteras. Posteriormente, no habría más hallazgos de este dinosaurio durante más de 50 años, por lo que en un largo tiempo fue un dinosaurio totalmente desconocido para la comunidad científica. Sin embargo, de dichos restos fósiles, diversos paleontólogos sacaron algunas conclusiones. Por ejemplo, debido a las características de sus garras, algunos dedujeron que era un ornitomímido, ya que eran largas y finas, como en la mayoría de los dinosaurios de esta familia. No obstante, Deinoqueirus presentaba una importante particularidad. Disponía de los brazos más largos de ornitomímidos encontrados hasta el momento. En el año 2006, se hallaron más restos de los que sería un espécimen adulto de este dinosaurio. Dicho descubrimiento fue en la formación de Nemect, mismo lugar donde fue hallado el primer fósil de este dinosaurio. El hallazgo incluía todos los huesos de la mitad inferior del cuerpo, que en su momento ayudaron a desvelar más información sobre este dinosaurio. Sin embargo, aún quedaban dudas sobre la forma del mismo y muchas características más. Posteriormente, habría otro hallazgo hecho en el año 2009. En esta expedición, se hallaron muchas partes que ayudaron a desvelar más información sobre Deinoqueirus. Se hallaron vértebras del cuello, un brazo con garra y todos los huesos de la parte inferior, patas, cadera y cola. Básicamente, solo faltaba la parte de las costillas, cráneo y la garra derecha. Cabe resaltar que las partes faltantes del hallazgo hecho en 2009, fueron primeramente hallados por cazadores de fósiles, que luego los vendieron en el mercado negro. Sin embargo, se logró recuperar estos fósiles y así completar al espécimen hallado en 2009. Con un esqueleto completo, fue más fácil para los investigadores sacar conclusiones sobre las características de este animal, su estilo de vida y dieta. Todos estos datos vamos a verlos a continuación. La vida de Deinoqueirus sobre el planeta Tierra Este dinosaurio habitó en el planeta, hace ya unos 70 millones de años atrás, lo que lo sitúa a finales del Cretácico. Los hallazgos de sus restos fósiles fueron hechos en Asia, en Mongolia, siendo este el vasto territorio donde los científicos creen que se desarrolló su existencia. Sobre cómo era su hábitat, fue hallado en la formación de Nemecht, por lo que se cree que vivía en los lechos de los ríos, lagos y pantanos. Esto se considera así, ya que dicha extensión de tierra en el Cretácico, se caracterizaba por estar compuesta de diferentes cuerpos de agua. Según las evidencias halladas en las rocas y terrenos de dicha formación, se han hallado algunas espinas de pescados en los fósiles de las cavidades estomacales de Deinoqueirus, por lo que con respecto a su dieta, muchos investigadores están de acuerdo en que este era omnívoro. Por lo tanto, se alimentaba de peces en los ríos, de pequeños vertebrados, frutos y plantas. Además se cree que utilizaba sus grandes garras para excavar o remover el agua, con el fin de hallar alimento. No obstante, los expertos también señalan que era carroñero, y se podía alimentar de los restos de animales que dejaban los demás carnívoros de la época. A pesar de su gran tamaño y demás características, no era un depredador temido, y como verás, tenía una boca en forma de pico de pato, sin dientes. Por tanto, no era viable que atacara utilizando como arma principal su mandíbula. Este, al carecer de dientes, se cree que iba por los ríos a cazar peces, además que ayudado por sus garras, y removía los fondos de estos buscando algas. Estas garras también eran usadas como un elemento de defensa contra los depredadores. En cambio, algunos investigadores no descartaron la posibilidad de que fuera un buen escalador, como los osos perezosos. Ayudado por sus garras, podría haber sido capaz de escalar hasta cierta altura y alcanzar frutos o plantas. Sin embargo, dicha teoría no fue muy aceptada, debido a que se comprobó que las garras de las que disponía, no podían cerrarse, lo cual hacía difícil en cierto modo escalar o trepar. Sus ojos eran pequeños, por lo que se cree que eran muy activos de día, tratándose de un animal lento, debido a que estaba dotado de unas patas algo robustas y gruesas, muy parecidas a los de los demás ornitomimosaurios, que le eran muy útiles para sostener su cuerpo, pero le restaban velocidad. Su gran tamaño seguramente ahuyentaba a un gran número de depredadores. Sin embargo, no dejaba de ser una presa fácil para un par de depredadores conocidos en la zona. Uno de sus depredadores naturales era el Tarbosaurus, el Tyrannosaurus asiático. De hecho, el primer espécimen hallado de Deinoqueirus tenía unas marcas de dientes de Tarbosaurus, el cual era el depredador más grande y fuerte existente en la región. Todo parece indicar que este dinosaurio tiene un gran parecido al personaje Jar Jar Binks, aunque no podemos decir que dicho personaje estuviera basado en Deinoqueirus, ya que Jar Jar se dio a conocer en el año 1999, y la reconstrucción de la apariencia del Deinoqueirus fue apenas en el 2009. Dicho eso, no olvides que la única manera en la que este canal puede llegar más lejos es con tu ayuda. Así que comparte este contenido, dale me gusta y aporta al tema de este video en los comentarios. Hasta luego. ¡Gracias!